y trabajando también con recreo largo en la caja y en la alvear haciendo el cierre ya de la Global Game Jam que es hasta el viernes por la tarde que también están todos invitados de 14 a 18 horas vamos a estar el viernes en el cierre acá para terminar y culminar con los videojuegos por aparte tenemos Laboratorio Loco en donde ofrecemos de ahí un poco de todas nuestras actividades de ciencia, sonido, fabricación, multimedia que es acá en el centro por la tarde de 14 a 18 horas y así va a ser esta semana y la semana que viene con las vacaciones de invierno ¿Quiénes pueden asistir? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el centro es totalmente gratuito, estamos de martes a sábado pueden venir chicos de 6 a 18 años el requisito para asociarse al espacio es solo copia del DNI y bueno, venir en el horario y los chicos pueden disfrutar de todas las actividades del centro y bueno, de toda la actividad de la Global Game Jam también que es un evento a nivel internacional ¿De qué se trata el evento? Para los que no lo conocen Bueno, toda esta semana estamos haciendo actividades relacionadas a la programación y a la creación de videojuegos en donde están en la caja hasta el día de mañana y el viernes es la culminación acá en el centro de 14 a 18 horas bueno, creación de videojuegos y bueno, con la ayuda de los facilitadores de acá del centro Se siente muy lindo, pasar las vacaciones aprendiendo algo siempre hay que aprender algo nuevo, todo eso ¿Es la primera vez que venís aquí a Infinito? Sí, el martes empecé por venir acá a Infinito ¿Qué trabajo están realizando hoy? Estamos realizando un semáforo con el arruino número 1 estamos haciendo las instrucciones de Digital Wire, del DELA y 1000, todo eso ¿Qué saben del semáforo? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que tienen que aprender? Se tiene que aprender con todo, con el power, con los analogs, con el digital ¿Todo a través de la computadora? Sí ¿Todo informatizado? Sí ¿Ustedes eligieron el trabajo? El profe nos lo dio para que aprendamos algo nuevo ¡Gracias!